Fieles, don Franklin, por el cual nos llamó a la comunión en esta corporación. Amén. Vamos a llevar las dos cosas. ¿Cómo llegaste acá? Por contactos, por conectes. No creo que por trances, ¿verdad? O como le dicen aquí. Llegaste porque tienes la capacidad de ejercer lo que haces. Si eres abogado, eres abogado. Si eres ingeniero, eres ingeniero. Si eres secretaria, haz tu función de secretaria. Y si eres el servidor de servicios varios, haz buen café. Cuando Dios nos llama y dice, hey, Carlos Germán, don Franklin, Dios es fiel, pero te llamo a la comunión. Ahí, a la comunión, bien, siéntate en mi mesa, en ese momento sos socio. Y el de servicios varios tiene el valor, el mismo valor que el abogado. Porque es llamado a la comunión, pero eso sí, debe haber un respeto. Eso sí, debe haber esa separación, porque a veces el servidor quiere ser abogado. Y el abogado quiere ser el servidor, porque quiere estar afuera. Somos complejos. Somos complejos. A mí me pasa. Cuando decía, Pablo, Jesús nos invita a que seamos su socio. Aquí don Franklin te dijo un día, ¿qué podés hacer? Pues yo puedo barrer, trapear, ok. ¿Te molestaría si pasa don Franklin? Las manos. Yo era así. Abría las ventanas. Servicios varios. Excelencia. ¿Por cripto? ¿Cómo está tu gaveta? ¿Cómo está tu computadora cuando te dijeron, ¿Esta es tu computadora en caso de los hombres habrá un pornografía? ¿O estarán las especificaciones técnicas de la empresa que va a cimentarse para echar raíz? Adiós. 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 Gracias.